...demasiada complicidad con el tema del coronavirus, el peor de los barrios, en primer plano. Y el virus no lo generamos nosotros, lo salió del laboratorio, lo salió debajo de mi cama. El virus fue en el primer caso el chico que fue a operarse de apendicitis y estando en el hospital Fernando ahí con trajo. Tienen ahora, de acuerdo a la estadística que difundió el Ministerio de Salud, 90 casos allí. ¿Cómo se está trabajando? ¿Hay algún tipo de contención para esos pacientes? Pero el Ministerio de Salud, el otro día 25, Ministerio de Salud, Ministerio de Salud 45, Ministerio de Salud 65, Ministerio de Salud 75, Ministerio de Salud 78, dice. Pero queremos que el Ministerio articule con seguridad para que los 80 que tenga notificado el Ministerio de Salud y nosotros como dirigentes queremos saber quiénes son, quiénes son. Entonces, ¿sabe qué? Lo tomamos el toro por las astas entre Salud y la gente de Gendarmería o el Ejército. Entonces, esos 80, a ver, vengan fulano, sultano, vengan los 80. Ustedes, por cuestiones, para que no se expanda, se lo vamos a aislar en tal parte. Un control estricto y salto remedio simple. Estoy consciente de que en mi comunidad, en parte, no se aislan. Soy consciente de que por ahí la mayoría no tenían barbijo. Hoy, gracias a donaciones de personas de bien que no son de la comunidad, son gente de bien que no hacen la excepción de personas, nos están donando ayudín, detergente, tapabocas, cosa que era la falencia. Porque hay varias familias que no tienen condiciones de pagar dos tapabocas a 100 pesos.